¿Qué tal, sábana? ¿Cómo están? Ahí les van los tips ¿Eh? Para cumplir los propósitos de año nuevo, cabrón Joya, 7 gigantes por la Universidad de de Cuba de propósito de... Para empezar, el hecho de que sean cada año nuevo, es nada más por el simbolismo de que comienza un año, entonces tienes como que más oportunidades de mentalmente decir ok, es un nuevo inicio, pero en verdad los propósitos son algo que deberíamos de ponernos más seguido, ¿no? Cada mes, cada dos semanas, cada semana, es depende de cómo les acomode a ustedes pero sí hay que tener siempre propósitos en la vida metas, metas porque si no, no vas a hacer nada no tienes metas, qué es aquí no tienes aspiraciones, no tienes no tienes deseos, no mames piensas y las apuntas, güey no necesariamente tienes que bajar de peso todo el mundo, así hasta los pendejos de Marte, güey propósito de año nuevo, bajar de peso igual te vale 3 kilos de mierda bajar de peso, no lo cual está perfecto, tienes que pensar en las cosas que de verdad te importa cambiar de ti o sea, no tiene que ser el trip que todo el mundo dice bajar de peso y leer más ahorrar más dinero y controlar mis finanzas y viajar más, eso vale madre piensa en lo que de verdad tú quieres hacer o sea, güey, si tú quieres aprender a malabarear 17 toronjas al mismo tiempo güey, está poca madre, es muy tú pedo y dártelo, hazlo y logralo y cuando lo logres, invítame a verlo ponte nada más una o dos metas así como cabronas, grandes porque si te pones 15 metas así te vas a consumir y no vas a hacer ninguna vas a hacer todas como que a medias y no vas a lograr nada y te vas a frustrar y vas a terminar asaltando un oxo, cabrón no queremos que hacéramos un oxo no queremos eso ponte esa cabrona y ya, güey y enfoca la chingón dedícale lo necesario para así lograrlo no somos superman estaría muy chingón que fuéramos superman no lo somos no podemos con tanto somos humanos tu meta difícil tiene que ser difícil no imposible si eres un güey negro, africano así color morado y te quieres volver blanco pues estás pendejo a menos que seas Michael Jackson agarrar el perro y saber que es factible que es viable que es físicamente posible y de ahí zorrajarle su madre a tu meta entonces el inicio y el final si te enfocas nada más en ir de aquí a acá te vas a frustrar un chingo en este cacho porque de repente vas a decir no, no, no voy a llegar seccionalo saca, tú, saca, tú tic, tic, tic tocala sacale fuc stop ya que tengas secciones o escalones podemos llevarlo a un pedo vertical escalones puedes llegar al piso de arriba más fácil porque no tienes que dar un brinco gigante puedes dar pasitos chiquitos a llegar a tu meta genial idea las escaleras no el güey que las inventó es un puto genio y es el mismo concepto no vas a intentar malabarear de la nada con 17 toronjas vas a ir primero con dos luego con tres y ya luego con mil ya que tengas todo tu plan así chingón bajado, escrito saca, tú, pins tic, 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 tic lo vas a apuntar en un calendario te compras un calendario que venden por ahí y vas a apuntar a ver aquí mi meta sería idealmente ya poder malabarear con tres naranjas aquí ya estaría chingón que pudiera correr cinco kilómetros en veinte minutos ir apuntando para irte dando como referencias durante el año para que sí puedas llegar a tus metas es que llega a tus metas hijo de puta no es tan complicado vas a ser una mejor persona nada de que ay mañana empiezo ni madre perra vas a empezar hoy wey esa torta que te vas a tragar de tamal rojo uff por más deliciosa que esté yo te entiendo yo también soy fan de las tortas de tamal cabrón yo también soy fan de todas las tortas pero hazlo agárrate los huevos y dime wey hoy no y mañana vi hoy no y pasado mañana vi hoy no y de repente vas a llevar seis meses ya no fumando ya llevo seis meses comiendo bien ya llevo seis meses en el gimnasio y si llevas seis meses haciendo lo que sea a huevo se ven los resultados a huevo te lo garantiza tu carnal es un carnal cabrón de lo que has logrado y no lo que te falta motívate ya hice un avance está chingón ay me duele la espalda malabarear con seis naranjas igual es un putazo si ya te estás sacrificando ya estás logrando avances pues mierda fuck yeah recompensate tú mismo nadie más te va a decir wow felicidad ya bajaste de peso te voy a dar una playera se te va a ver chula ni madre eso no pasa para tu cuerpo más esbelto en una tienda y pruébate algo y me veo mejor y rompele su madre y cómpralo o róbalo wow esto de hacer los videos en pie está cansado es como ir al gimnasio echen propósitos toscos que traen que traen suscríbanse denle like o se les madre pues van la echen les madre ya saben como es el pedo